Tengo montones de niñas, niños que quieren ser boxeadores. Y más gimnasios abren. Me siento orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho. Ahora, las mujeres y mujeres tienen luchas como yo. Para mirar y decir, hey, si ella puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Ella dice que quiere ser un ejemplo para otras mujeres. Que si yo puedo, ellas pueden. Menciono lo de Katy Taylor y Amanda Serrano porque fue una velada boxística y una pelea estelar histórica, ¿verdad? Fue nombrada la pelea del año. Y eso habla de lo buena que fue. Tanto Spore Illustrated como The Ring vieron esa pelea como la del año. Y muchos anticipan que la que vamos a ver, la que tendrá como protagonista Ayokasta, podría también ser la gran pelea del año. Wow, sí. Yo digo que sí, claro, podría ser la pelea del año como las dos muy parejas, las dos muy buenas boxeadoras en lo mejor de su carrera. Dos títulos en juego. Dos y dos títulos. Entonces siento que sí, es una pelea muy competitiva. Es la pelea más grande de su vida para ambas. Y obviamente, pues, van a dar el 100% y nadie va a querer regalar nada. Así que sé que va a ser una gran pelea y los ganadores van a ser el público. Obviamente, ojalá que Ayokasta haya historia, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica y toda Latinoamérica. Porque tener una campeona indiscutible, pues, es histórico, la verdad, ya que en este lado del continente no se ve. Sí, bueno, estamos a la espera. Mucha gente nos preguntaba por qué la pelea no se hizo en Costa Rica. Bueno, se hicieron, pero interminables esfuerzos porque fuera así. Seriesa no cedió, no quiso venir. Incluso pidió bastante dinero para tratar de venir acá. Yo estoy seguro que si esta pelea se hubiera efectuado en el Estado Nacional, se llena. Pero bueno, las dos promotoras se han puesto de acuerdo. La de Ayokasta y la de Seriesa. Y aquí están, ven ustedes el palmarés de ambas, la edad, las peleas de campeonato, los asaltos que se han peleado también por campeonato, y el peso, como ustedes ven, es muy parecido a la excepción de la cantidad de asaltos. Sí, yo creo que tiene más. Hasta en el peso coincidieron 100 gramos más, apenas Yoka por encima, pero igual muy parejo, la verdad, en todo. La verdad que sé que va a ser una pelea emocionante y obviamente pues tenemos una gran pelea de esta noche. Es importante hacerles ver y en esto, pues hoy Yokaasta también tiene la oportunidad de agregarle algo más a todo. Cuando ya vemos a la campeona, esperando el momento en que la llamen al cuadrilátero, Seriesa está invicta. Y para llevarse los cinturones, hoy tiene que perder por primera vez y Yokaasta puede ser la responsable de que eso ocurra. Aquí vemos a la Nacional, inmensamente concentrada. ¿Qué está pensando Naomi? Ay, no, yo sé que está súper concentrada diciendo, esto es mío, por esto me mato entrenando. Y yo sé que ella lo puede lograr y ya está muy fuerte mentalmente y en todas sus capacidades físicamente. Y ya tiene un país encima con ella. Sí, hay una importante cantidad de gente que nos envía mensajes, que están manifestando su emoción y que están conectados con la pantalla de Teletica, aparte también en el 91.5 de Teletica Radio. Aquí nos estamos acompañando también en el app de TED+. Ahí están las dos campeonas, porque las dos son campeonas. Exacto. Jorge, entre las peleadoras que han enfrentado ambos, Alcoles Unido en 4, con Tina Rupples ganó Seriesa Estrada, con Débora Renjilfo ganó Yokaasta y ganó también Seriesa Estrada, con Anabel Ortiz ganó las dos y con Miquel Santizo ganó Yokaasta y también Seriesa Estrada. Momento en que Yokaasta viene hacia el cuadrilátero y aquí escuchamos la emoción del público cuando Yokaasta desfila hacia el sitio donde pretende hacer historia esta noche. Yo creo que todo se resume, toda la carrera de Yoka se resume esta noche. La verdad que sé que ha trabajado y que va a subir a esta pelea y hoy va a recibir esa pelea primeramente de tanto esfuerzo, de tantas madrugadas, durante básicamente 10 o 11 años de carrera y soñando con este momento. Así que el mejor momento de toda su carrera es hoy y obviamente pues sé que va a sacar el mejor resultado. Hay escuchando muchos abucheos, pero Yoka dice no importa, yo ya hice esto en España, la ducharon en Japón, entonces ella ya está acostumbrada y si eso más la va a motivar, yo sé que sí. Ahí está su esquina, ahí está la entrenadora, allá atrás está Mario Hulgan, otro de los grandes artífices de lo que está pasando esta noche. Agradecemos también a Mario todos los esfuerzos que realiza para que tengamos esta pelea. Y aquí con algo de mariachi, la México-estadounidense, se viene esa estrada, se viene también al cuadernátero. Y aquí con algo de mariachi, y mi palabra es la rey, yo tengo todo mi regal, yo tengo nadie que me comprenda, pero sigue siendo la arena. Sí, está lleno, Laoni está a reventar de esta arena. Claro, hay mucha presión para las dos, pero bueno, yo sé que se van a quedar súper emocionados de esta gran pelea, que está literalmente opacando la pelea estelar, que es Oscar Valdés, entonces yo sé que todos esperan mucho esta pelea. 6-0 en pelea de campeonato, con solo un lockout para Ceniesa Estrada, que como ella se reconoce como la súper mala, y bueno, lo que hasta hoy va a divertirte, porque pretende ser la criptonita. Criptonita. La que la detenga de ser esa superior de aquella que ella dice ser. Así que, bueno, ahí está el momento, donde Ceniesa está llegando, ella nace en Los Ángeles, California, ahí es donde reside, es donde se desarrolla, evidentemente sus orígenes mexicanos están ahí, y aquí viene al cuadrilátero. Aunque sus orígenes son mexicanos, si no me equivoco, Yaquina está en la esquina de Yucca también, así que es una de las peleadoras y mejor libra por libra en el momento de su carrera, y obviamente es una motivación extra para Yucca, que la esté apoyando, aunque Ceniesa tenga sangre mexicana. Exacto, Yaquina va una gran campona, que es la primera mujer en ganar el título del CMB del Consejo, entonces qué más que ese apoyo, que entrando con Yucca al esquino. Y saben qué, ese es el único título que Mario, como promotor, no ha logrado desde el Consejo Mundial de Boxer. Y esta noche se le fue, se le va a dar. Está todo listo entonces, el momento que tanto esperamos Costa Rica, llegó. Las dos protagonistas están en el cuadrilátero, y así escuchamos el anuncio. Aquí está dentro de la Diamond Arena, aquí en la hermosa Glendale, Arizona. This is Boxing, this is Top Ranked, presented by Hall of Fame Boxing promoter, Mr. Bob Arum. Our judges at ringside, Steve Morrow, Dennis O'Connell, and Robin Taylor. And the men in charge, Mr. Raul Callez Jr. And now to everyone in attendance, here inside Desert Time Arena, and to everyone watching on ESPN+, this bout is scheduled for 10 rounds for the IBF, WBO, WBC, WBA, and Ring Magazine Championships of the World. History will be made here tonight in Glendale, as someone walks out as the first ever middle and white division undisputed champion of the world. Introducing first, out of the blue corner, presented in association with Golden Boy Promotions and Marv Nation Promotions, with head trainer Gloria Alvarado. She weighed in at 104.3 pounds, wearing gold, green, and black trunks. Her record, 30 victories, with two defeats, nine of those victories coming by way of knockout. She is a three-division world champion, making her 14th world title appearance. She is the former IBF betterweight world champion. She is the former unified IBF and WBO right flyweight world champion. She is the reigning, defending, IBF, WBO, minimum weight champion of the world, from San Jose, Costa Rica, Yorca, Yorca, Yorca! Introducing out of the red corner, with head trainer Dean Campos. She weighed in at 104.2 pounds, wearing blue and gold trunks. Her record, perfect, 25 fights, 25 victories, nine of those victories coming by way of knockout. She is a two-division world champion, making her seventh world title appearance. Pound, pound, one of the best boxers in the world today. She is the former WBO light flyweight world champion. She is the reigning, defending, WBC, WBA, and Ring Magazine minimum weight champion of the world, from East Los Angeles, California, Zeniza, ZA, ZA, SUPERBAN ESTARRA! Bueno, vale la presentación, entonces, así, presentadas al público y al mundo, las dos boxeadoras, aquí vendrá el juez a darles sus inscripciones. Ok, you received the instructions in the dressing room, know what I expect, good clay fight. Ya recibieron las inscripciones con la pelea limpia. Golpe legales, legal punches, here for you, here for you. Touch gloves, look to both of you. Muere sete los dos. No quieren ni ver a los ojos, ayo, cajón. Bueno, todo está listo, todo eso juega. Aquí es donde todos los videos y bretes que vivieron, pues, se quedan atrás y obviamente, pues, a verla con cabeza fría y hacer el mejor trabajo junto, realmente, para lograr el objetivo. Listo, listo. Y aquí está el primer round, Monje. Mañana con precios de Black Friday de 50 aniversario en todas las Monje. Hablando, González. Ahí tenemos la pelea estelar de las Féminas hoy, en las 105 libras, el disputa los cuacos y colores de los cuatro organismos más importantes del boxeo, además del ring magazine, así que la que se vaya se va con todo. Ahí se agarra rápidamente el Féminas, la separa rápidamente, trata de marcar, como ya, sin esa, se bloquea bien, lo que hasta vayan, para ir tirando, al aire, desordenada, derecha, izquierda, ahora se agarra rápidamente, va al piso, pero esto es producto de un poco. Vemos ahí cámaras que están presentando el round de tres minutos, pero creo que se conectaron, ya que vamos a pelear en dos minutos, y creo que pronto irán a la conexión. Daome, ¿qué va haciendo aquí en el comentario? Palí, Maxi, Palí, precio bajo siempre. Bueno, veo que Cineza está haciendo, literalmente, lo que pensamos que iba a hacer, tirar mucho gancho, Yoka lo que tiene que hacer es quitarse ese gancho y contragolpear, pasarlo y contragolpear. Los rectos llegan primero, Yoka tiene que tirar más ya. Ahí tiene precisamente, marcando con el jab de mano extienda, para tratar de meter la derecha recta, con el fin de mano derecha, golpes que domina muy bien Yoka, Tavaya, un bastante parejo, aunque se ve más ordenada el ataque a Yoka Tavaya. Ha fallado un gusto, que viene esa estrada, ahí me alocada, tira, se vea rápidamente, sale esa estrada, Bocasta no se desespera, con calma, ahí fallan nuevamente los dos golpes, que viene esa estrada, que se vira constantemente, cambia igual de izquierda a derecha, para tratar de desordenar o confundir a Yoka, que se ve muy concentrada hasta el momento. Y se está cubriendo muy bien los golpes que ha tirado, la señal sonora queda menos de 10 segundos, y los mejores golpes de Yoka Tavaya, nuevamente a la izquierda, los mejores golpes de este lado. Hemos robado un flocato, ¿verdad? Uff. Se robó super bien. Ya, pues, ya, pues, ya. Regresamos, bueno y esto ha ocurrido, Naomi, una cortada y esto es un inconveniente, un carácter. empezó bien esto ya no lo olíamos ya que ella entra mucho con la cabeza entonces sabíamos que había que cuidar ese detalle ahora ya por el cabezazo yo acá tiene que seguirse cuidando esa cortada ya que sin esa siempre entra con la cabeza bueno vaya detalle porque naomi está dando su parecer con respecto al combate y de repente nosotros vamos esta imagen arrancando están trabajando fuertemente en la esquina de jocasta y es un inconveniente que habrá que entonces puede pasar en cualquier instante vamos con el segundo mañana con presión de black friday de 50 aniversario en toda la noche así que vamos a ver lo cierto es que a pesar de que conectó los primeros los mejores golpes de el primer asalto tiene que ver también si no le creo que no le excluye por el momento la visión en el ojo derecho de la casta vaya que se mantiene bien ajustado vamos con el comentario para mi maxi pali precio bajo siempre francisco mantener la concentración porque eso no puede distraer no te hace un poco pesada no sé si no te quedo mucho peso pero no sé si lo notas armando se ve un poco pesada de pierna muy lenta y ahí tienen a jocasta marcando después del intercambio en el cual en eso pudo colocar en sus mejores cosas hasta el momento pero se ve muy escurridizo como señalaba francisco su fecha que es más lenta que en otras ocasiones tratando de opciar mucho de guardia izquierda pero sigue muy desordenado jocasta a pesar de la cortada está siguiendo aquí de la letra trabajando con el ya que no la izquierda con el cual puede marcar ahí en la izquierda de jocasta la cabeza ahora responde jocasta también con derecha y izquierda vamos a ver para con la derecha con esa trata de marcar una barbuesa tiene que utilizar más allá jocasta para mantener la distancia ahí en la derecha de jocasta va y al rostro de seriés estrada que sabe que la cosa se le está poniendo dura queda menos de 10 segundos para que concluya este segundo asalto bastante manejo de genióptica pero hay que haber un ganador en este caso ¿qué tipo de mujer soy? soy una mujer bastante madrugada soy periodista deportiva y desde que estoy en esto mis mañanas son intensas tengo que estar preparada viendo resultados de partidos porque al aire no se puede salir a improvisar tengo una pasión por el atletismo creo que el cuerpo es importante cuidarlo y también es un reto saber que puedo hacer entonces ¿qué tipo de mujer soy? no perfecta soy una mujer real Doctono uniforme humecta previene y reduce las manchas sigue trabajando en la esquina de jocasta Naomi, ¿qué viste del segundo asalto? bueno, yo veo que los golpes más cercheros nos está tirando jocasta si les está tirando mucho pero está fallando y el tren de pelea lo lleva jocasta entonces yo este round sí se lo voy a jocasta en cualquier momento nos podrían dar la estadística también de los golpes lanzados y conectados cuando estamos preparados estamos listos Borges, señoras y señores se viene el tercer round monkey mañana con precios de Black Friday de 50 aniversario en todas las monjes ¡Aca lo vamos a salir! tercer asalto por los títulos de todos los organismos mundiales importantes para el de los mil ahí tiene a jocasta en esta agenda jocasta va se queda corta, se pieza se está quedando corta con sus bocas jocasta está aprovechando a salir llevando la mejor iniciativa y también la mejor alternativa al colocar los golpes sobre su rival desplazados no se bien y también hay que señalar hasta el momento el buen trabajo que está desarrollando en la esquina el cutman o el hombre de la cortadura Francisco, jocasta trata de no perder el norte de su flan y lo está interpretando al pie de la neta a pesar de lo que puede significar una distracción a la cortadura el hecho de que lo corten en el primer round eso cambia muchas cosas del plan de la pelea que se termina que gusta pero no es que lo que no se lo salga no va a ser adelante conectando los golpes más certeros y obviamente se empieza patinando mucho pero falla mucho entonces creo que jocasta tiene que seguir por ese momento mismo así es, ahí tiene a jocasta llevando la iniciativa golpeando constantemente también venía sentada peleando como siempre de riposta no desesperarse de jocasta porque esto es bueno la norteamericana y siempre persiguiendo la iniciativa la lleva jocasta esto también lo tienen que ver los jueces en la izquierda arriba de la cabeza de Senienza a la derecha a la izquierda conecta a la izquierda ahora Senienza falla dos, tres golpes que cubre bien el casta valle hacia adelante quedan 30 segundos para que concluya este tercer asalto va hacia atrás otra vez reversa la calle va a apuntarse entrega a la vez interviene el referee le dice que levante la cabeza y nuevamente hacia adelante lo casta hacia adelante desesperando falla ahora por arriba que cubre bien y precisamente está la señal senora en los 10 segundos la derecha a la izquierda ahora de jocasta vaya de la chistiana de jocasta vaya y se va a acabar este tercer asalto apúndelo de jocasta invitamos a mujeres a probar doctono uniformes inversos axilas durante 21 días no me he visto las axilas pero vuelve a saltar ya wow no tiene esas manchas tan prominentes que tenía muy bien estoy feliz doctono uniforme con aceite de caléndula y vitamina E te ayuda a recuperar el tono natural de tus axilas siente el cambio y ama la diferencia hola confianza vamos con el comentario pali maxi pali precio bajo siempre naomi se miró bien el asalto super bien estos 10 segundos jocasta conectó varios rectos que si le enteraron super bien a cinesa yo le sigo dando este round a jocasta también así que también eso juega el cierre para terminar dejando una impresión importante pues si si así así lo decimos probar el round vamos con el cuarto round monkey mañana con precio de black friday de 50 aniversario en toda la monkey armando ahí 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 la herida de jocasta pero la deja continuar así que siguen haciendo un buen trabajo en la esquina trata de voltear ahí precisamente en esa estrada para que mal y salga es bueno la combinación de jocasta unísolo contra el encuentro denominado cuando los dos boxeadores boxeadores se conectan un poquito de la izquierda nuevamente base de adelante castiga yocasta vaya tremenda condición está mostrando este momento a pesar de la herida lo echa hacia atrás siempre hacia adelante llevándole ahí al guía la bravura ahí tiene la izquierda nuevamente yocasta vaya trabajando con su jugado para la izquierda nuevamente a la izquierda de jocasta vale comentario pali maxi pali precio bajo siempre francisco vaya secuencia jocasta aprovechando y está aprovechando que se empieza cuando tiene ese lugar se queda con el bar de abajo y está aprovechando cada momento que se empieza a hacer eso pues hasta el momento de la mano pues jocasta lo está ganando y la sintió Naomi los golpes de jocasta claro ya sintió que la verdadera jugada de jocasta la rapidez y ella ya está viendo que está trabajando muy bien tirando el gancho de derecha y el risco armando y nuevamente está allá por lo que ya 32 segundos ha ido mirando este salto de jocasta valle para aquellos que anotan que anotan recuerden 10 para ganadores 9 para la perdedora mientras no haya caída o no haya una señalización o por baja puntuación una penalización pues se anota 10 9 y esto lo está haciendo de jocasta perfectamente hasta el momento hay 14 segundos trabajando bien con los gastros siempre buscando la desordenada falla falla solamente se dice estrada se ha visto el mal totalmente hasta el momento y a punto de sol está listo para el 5G prepárate con el Galaxy S24 Ultra con 30% de descuento hace tus envíos con la mejor cámara y rompe las barberas del idioma con Galaxy EOS llévate el tuyo con tu plan móvil y sumate el 5G ahorrándote 275 mil colores Liberty la gente dice los gritos de Naomi me representan Naomi portame la emoción que estás sintiendo y lo que estás viendo porque estás alto lo ganó de campana de campana de Jocasta claro demasiada adrenalina este round si indiscutiblemente se lo damos a Yoka lo que estoy notando es que el árbitro está diciendo a Yoka está regañando a Yoka por la cabeza cuando la que está metiendo la cabeza es inienza y Yoka solo está pasando golpes entonces hay que tener cuidado también a eso para que no le quiten algún punto de hecho que el cambio de guardia que está haciendo esa mesa hace más que el grito de los calzazos de la iniciativa reiteramos muy importante para que los jueces vean quién es la que quiere de verdad ganar este combate se cambia nuevamente de guardia y de nuevo ha sido muy efectivo para seguir esta estrada este cambio de guardia y quizás también esto produzca muchos cabezazos precisamente cuando cambia de una mano para la otra que tenía que hacer cuando ella se cambió a zurda le tiró la recta y eso hizo que se le entrara perfectamente entonces no le está sirviendo mucho eso ahí sí la conectó porque la desordenó mucho pero Yoka la contraatacó muy bien a lo que vamos de la pelea eso hace ver que se me hizo ninguna guardia en ambas guardia Yoka está sacando la diferencia perdón y obviamente pues ya vamos a media pelea y eso nos hace pensar que Yoka tiene todas las granidades que lo saben prácticamente usar o no la derecha para arriba de Yoka Tabaye exactamente cuatro saltos para Yoka en mi cuenta particular esta oficial uno para seguir esa estrada así que vayan sumando aquellos que le gustan las matemáticas menos de 10 segundos Yoka sigue persiguiendo esa arna nuevamente la izquierda ahora a la derecha de Yoka Tabaye se va hacia a la derecha nuevamente se golpea y le hizo daño la semilla centrada e iba hacia adelante y creo que le saltó el cuerpo de Yoka ahora sí mi amor todo lo que cocinamos quedó en su punto y que es cocinar en su punto es cocinar saludable y naturalmente el aceite vegetal en su punto se mantiene el sabor de sus comidas en su punto impulsate y cambia las cosas marca la diferencia nosotros hacemos el resto en la mejor y la derecha y la derecha impulsamos su ingenio matriculate y la derecha creo que Yoka aprovechará este hit en este otro round ya que se empieza a bajar aún más la velocidad se va mucho más pesada y Yoka aprovechará eso sexto round desordenarla desordenarla con el cambio de guardia de izquierda a derecha solo lo que le ha provocado un cabezazo la sigue persiguiendo y para mí adelante a la izquierda nuevamente de Yoka hasta Valle pero a la derecha a la izquierda tiene que tener cuidado con la izquierda de Cineza estrada tiene que subir más la mano a la derecha ahí trata de perseguirla nuevamente trata de conmovimiento de confundirla pero exactamente con esto lo hace vamos con el comentario de París Maxi París precio bajo siempre Naomi Yoka muy bien muy cerrada quitándole ese golpe a Cineza ahí le entró un golpe de despido pero Yoka está conectando los mejores golpes y sin duda se está llevando los grandes ahí tiene precisamente nuevamente sigue persiguiendo le conecta a la derecha con poca fuerza pero golpe al fin la izquierda nuevamente hacia atrás el diante no de izquierda tira desordenado no logra conectar se mide esa estrada quedan menos de 25 segundos para que concluya este quinto salto sexto salto perdón y no hay sexto malo tampoco aquí dice Yoka se mira hacia atrás la deja fuera de distancia muy importante lo que ha hecho y indiscutiblemente está haciendo un gran combate la costarricense Yoka se va hacia atrás ahora la señal sonora a punto de sonar la deja de Yoka se vaya a la cara de Filipe Estrada cuando va a concluir este sexto salto ¿Sabías que la actividad física intensa deshidrata? causando cansancio y calandres Electrolip previene y trata la deshidratación ocasionada por el desgaste físico intenso recupera el agua glucosa y los electrolitos que tu cuerpo necesita para sentirse bien esto es ciencia e hidratación consulte a su médico y luego arriba regresamos sigue el trabajo sobre la cortadora de Yoka que no ha sido tema Francisco fue lo más peligroso para Yoka en este momento creo que descendió la cabeza la ceniza la pegada ya no le preocupa Yoka le preocupa la cabeza porque entra mucho con la cabeza ya se alimenta Yoka tiene que tratar de aprovechar con más golpes rectos y aumentar más esa velocidad que le caracteriza a Yoka obviamente los rounds hasta el momento la mayoría han sido para Yoka y sin duda toda la pelea que los rounds tenemos anotados aquí creo que solo un round lo ha mocado a ceniza señores vamos con el séptimo round Monje mañana con precios Black Friday de 50 aniversario en todas las Monje Armando vamos para el séptimo porque estamos en 7 y que pasó Jorge Martínez que 7 son las maravillas del mundo 7 los talos griegos 7 los pecados capitales 7 las cuerdas que tiene la vida 7 los colores del arcoiris 7 los días de la semana 7 el canal de televisión de Costa Rica que le está llevando lo mejor de esta pelea de Yoka hasta Valle y sería centrada por los 4 cinturones mundiales más el agregado el de la revista Ritma Brasil ahora está golpeando un poco mejor en esa entrada un poco más ordenada la estamos reallando en la esquina la derecha por arriba de Yoka tiene que seguir tirando esa derecha lo mismo recta que el swing porque ha hecho mucho hacia atrás peleando como decíamos de riposta de reversa pero no le ha sido efectivo ni tampoco los cambios de guardia sería centrada que continúa asimilando los golpes de Yoka el comentario el comentario Pali Maxi Pali precio bajo siempre Naomi estamos en el séptimo asalto estamos más cerca del final claro ya más cerca del final la verdad es que Yoka se está ganando la pelea está tirando más cantidad de golpes y haciendo más daño sin esa ya siento que no sabe qué hacer cambiando de guardia tratando de confundirla pero Yoka está haciendo muy bien su trabajo muy ordenadamente y conectando golpes aquí seguimos el árbitro interviene que a menos de 30 segundos ahí Yoka hacia adelante nuevamente dice Serienza que no cuando dice un boxeador que no es porque si le dieron ahora conecta bien Serienza Estrada también de riposta tiene que mantener la mano derecha arriba Yoka para quitar la mano izquierda a la mano izquierda de Yoka y nuevamente al rostro de Serienza Estrada que continúa con la marcha atrás con la reversa hacia atrás ahí falla la izquierda por arriba Yoka y vamos a subir también este séptimo salto En la vida las mejores cosas siempre tienen nombres ¿Qué les digan ellos? El precio justo por la calidad que recibeis tiene nombres Sardimar Definitivamente lo mejor tiene nombres Sardimar Welcome to Chile En Chile disfruta con amigos compañeros y familia un menú para todos los gustos todos los días haciendo de cada ocasión un momento especial y memorable Vení y viví la experiencia Chile Welcome to Chile Francisco Francisco un detalle de seriezas que está inspirando ya con la boca abierta eso es una serie inequívoca de cansancio Es una señal de cansancio obviamente todavía en tres grandes rounds los tres rounds creo que son los más duros de cualquier pelea y obviamente sabemos las condiciones de Yoka y obviamente sabemos que está a un 100% todavía y creo que estos últimos tres rounds nos van a ganar contundentemente Apis cuidado con los cabezas cuidado con los cabezas momento del octavo round monje mañana con precio de Black Friday de 50 aniversario en todas las monje Armando González octavo asalto este es el rubén del décimo para muchos denominados los rounds de campeonato tendrá que prevalecer seguir con la iniciativa con el golpeo de Yoka Tavalle para que no le puedan robar esta pelea que hasta el momento por puntos la está ganando indiscutiblemente ¡Dale! ¡Está la izquierda de Yoka Tavalle nuevamente ¡Dale! ¡Está la izquierda para adelante! ¡Que Yoka Tavalle! ¡Increíble! La izquierda nuevamente con más izquierda la izquierda la sigue castillando aumentando la ventaja Yoka Tavalle va hacia adelante falla ahora tira la cabeza eso lo debería señalar el referente peligroso ya le hizo una herida que hay que resaltar el trabajo de la esquina en las portaduras un profesional de verdad vamos con el comentario Palí Maxi Palí precio bajo 7 la concentración después de la carta no ha afectado a ese tema así de instante no se ha hecho metal la verdad Yoka está peleando como si estuviese a un 100% que se había no era hecho de concentrarse sigue su tremendo trabajo y hasta el momento pues es una semilla aún más cansada pero la vida y tiene que aprovechar este nuevo proyecto así es Genes Estrada está con la boca abierta esto generalmente es el bloqueo o bloqueando denota falta de aire y por lo tanto abre más la boca para cogerla agotamiento cansancio también el golpeo que ha sido sometido por parte de Yoka Tavalle la derecha por arriba nuevamente Yoka Tavalle queda menos de 30 segundos tiene que terminar bien los asaltos Yoka Tavalle como ha hecho hasta ahora como le dijo la coach 120 segundos round a round va ahí y también como decía valiente pero no imprudente y tiene la derecha izquierda de Yoka Tavalle nuevamente al roto a Ceneza y en Sonora marca con la derecha nuevamente a la izquierda y a aquellos que notan que no le quepa la pelotruda reba el perro de Yoka Tavalle tendió el buen alma de años que sacó en los últimos 10 segundos el down de la polea para los que la tenían en parida pues creo que ahí salió el down ya parece bien estamos cumpliendo 5 décadas al lado de todo Costa Rica con precios de Black Friday en más de 100.000 artículos celular Samsung Galaxy S24 a sólo 299.900 colones con precios Black Friday de 50 aniversario monje computadora portátil Cori 5 por sólo 199.900 colones con precios Black Friday de aniversario cantidad limitada encontrados a partir de este sábado en todas las monjes del país monje 50 años gracias Costa Rica por tenernos fe y aquí están los momentos hay un buen golpe de Ceneza ha sido muy esporádico lo que Ceneza ha podido ofrecer evidentemente también tiene lo suyo y el Cáscara va a soportar lo que sea Ceneza tira mucho golpe pero conecta muy muy poco muy poco yo siento que la cantidad de golpes que ha tirado Ceneza es muy poca la que ha conectado y yo que ha tirado la cantidad que ha tirado ha conectado mucho más Ceneza y yo que hasta la derecha por arriba después el Cáscara por la izquierda y la derecha nuevamente hace corte el equilibrio hace 10 estradas ahora se quita bien con un movimiento de torco la estadounidense que ha sido dominada hasta el momento le queda muy poco para reaccionar no tiene que desesperarse Yocasta tiene que seguir al pie de la letra del plan que le ha enseñado que se pone ahora la Cof y no hacerle caso a todas estas payasadas que hace indiscutiblemente Ceneza el público se anima victoriando en el final pero responde con derecha y izquierda Yocasta vaya que sigue llevando la iniciativa y el referente interviene y la sepala si se está poniendo interesante está tratando también Ceneza de cerrar bien la pelea sabemos que en la esquina de la linda está diciendo que va a correr a la carreta eso hace que Ceneza tiene que aplicar un poquito más pero el hecho de que Ceneza esté fallando tanto eso hace que se canse más todavía exactamente ella está tratando de distraer a Yocca porque ya no tiene ninguna opción ya vio que ya le pegó con su mejor golpe y no no le ha hecho daño entonces que está haciendo tratando de distraerla y no lo va a lograr así es quedan 30 segundos para que concluya este noveno salto una derecha por arriba de Yocasta y a la cabeza de Ceneza Estrada le va hacia atrás meter Gancho y Ceneza ahora trata de amagar por la derecha y izquierda nuevamente por parte de Yocasta vaya recitando un peor dando la costalicense Yocasta pacarenta y alba en menos de 10 segundos hacia adelante nuevamente la tiene contra las cuartas izquierda nuevamente la adelanta hacia atrás la norteamericana que está desolita viví la pasión del mejor fútbol con TIGOL diputada de la liga española la premier league y todo el campeonato nacional incluido en un mismo plan llama ya en 800-800 TIGOL TIGOL DIGOL DÓNDE 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 DIVER FÚTBOL Toyota Corolla Cross listo y vámonos Toyota Corolla Cross vengo uno quiero Toyota Corolla Cross adiós 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 Toyota Corolla Cross por su espacio seguridad gran diseño y versatilidad es para vos Toyota Corolla Cross listo y vámonos Toyota Corolla Cross le vamos a dar guerra pero con balance dice la coach en la esquina el último asalto es vital claro el último asalto es todo cerrar fuerte que le dice que con balance es que tire los golpes pero que no se vaya hacia los lados y así es ahí escuché que le dijeron de que tirara al cuerpo y bueno yo digo que ya ya sin esa ya no puede hacer más ahí yo que tiro un muy buen offer que me está haciendo muy bien Armando el último asalto así es el último asalto puede hacer este la consagración para Yocasta Valle está la desesperada tenía esa estrada continúa cambiando de buen de izquierda a derecha lo que no le ha dado casi ningún dividiendo la derecha por arriba de Yocasta Valle que va hacia atrás se queda corta con los golpes y tiene que seguir tirando fuera a la derecha atrás de izquierda de Yocasta Valle a la derecha sale con derecha hacia atrás bien tiene que seguir las indicaciones de Harakon que les va a quedar no me cabe no me cabe no me duele de este Francisco que complicado mantener el balance porque también hay que cuidarse exactamente sabemos que de hecho el último round eso nos hace ver a que a los jueces perdón que digamos el todo por el todo en gran perdón y obviamente ganar este round es vital para Yocasta pero creo que hasta el momento donde estamos viendo la pelea Yocasta ha ganado por lo menos 8 o 8 gigantes el último minuto Armando así es ahí tiene el último minuto de este gran combate tremendo combate tremenda pelea para la presencia de todo el público presente ahí sigue tirando Yocasta no te pares no te pares que te la puedes llevar la izquierda la derecha nuevamente con el gancho ahí trabaja tira la norteamericana con intención de un golpe de suerte pero aquí no hay aquí hay golpeo y continuo como ha hecho Yocasta vaya la derecha la derecha la derecha Yocasta izquierda falla por la derecha la derecha por arriba nuevamente que agarra la norteamericana dale Yocasta vaya a buscar en su distancia menos a 10 segundos va a la derecha que rosa la cara de la norteamericana de la derecha izquierda tiene que tirar a todos 10 segundos a la derecha que Yocasta vaya va a tocar la campana la derecha Yocasta vaya y concule este tremendo combate que señores y señores no quiero acusar a los jueces pero creo que si robo esta pelea este servidor no la reúne literalmente esto no hay duda que Yocca ganó la pelea así la robo de verdad que no no sería para nada justo pero sin duda Yocca es la nueva que fue indiscutible que tremendo combate Francisco el plan increíble se presenta un obstáculo apenas empezando la concentración y la preparación y la condición física de Yocasta es tal que eso nunca fue tema la cortada pues sí porque la veíamos trabajar en la esquina pero nunca fue tema en el plan y en lo que Yocasta hizo en el asalto en cada asalto creo que eso lo da el equipo de trabajo la preparación saber que una herida no le va a restar condiciones tenía un equipo muy bueno completamente el putman la esquina en sí Panda la coach creo que Yocca hizo el trabajo que tenía que hacer para merecer esta victoria evidentemente indiscutiblemente si los árbitros vieron lo que estamos viendo nosotros aquí esta pelea es para Yocca a mi ver y en mi parecer Zeniza está solo ganó dos rounds y Yocca es merecedora de esta pelea creo que hizo la mejor de las cosas de ahí están los lanzados 159 de Zeniza 267 de Yocasta supuestamente la estadística dice que Zeniza dio un golpe más y que tiró más al cuerpo bueno esas son las estadísticas de lo que hay sin embargo la secuencia de golpes los momentos en los combates en los asaltos vimos a Yocasta donde estructuró un poco más su ataque donde tuvo sus momentos y aquí estamos todos aguardando el anuncio Naomi aquí ya la verdad muy tranquila porque yo siento que si la gano ya de verdad o sea sin duda como dice Francisco Yocca ganó mínimo 8 de esos de esos 10 rounds entonces no creo que haya dudado sí o no la verdad que me parece un poco injusto el porcentaje de golpes porque Yocca tiró un poquito menos pero fue más efectiva Zeniza tiró más golpes pero todos quedaron en el aire porque pelearon mucho volado entonces creo que en la futilidad Yocca le sacó mucha ventaja y pues creo que no está bien así porque no está bien los dos increíbles los increíbles los increíbles los increíbles los increíbles los increíbles no estaban viendo los increíbles los increíbles los increíbles los increíbles bueno no puedo creerlo o sea hasta llorando está porque hasta asombrada está ella bueno bueno creo que un empate duró un empate duró una decisión así la verdad que no puedo creer yo fui más rudo porque vi tres rounds a Zeniza 94-97 que leí la tarjeta Jorge precisamente para que la diera que no era mentira que estaba esperando pero señoras y señores esto es un gran no esto es no es situaciones que hacen algo feo decepciones o sea cómo es posible de verdad un atleta que entregó todo en el ring y se lo regalen a la otra o sea la verdad me parece injusto la verdad eso hace que que las personas digan no sé es en serio no es que creo que en un parte pues yo hubiera estado también está bien para hacer que hubiese una revancha pero pues son así la verdad que me deja un mal sabor debo que dice que está feliz por ser la categoría discutida oiga como la dikea el público está muy disconforme con esa pelea si ese es el gran problema que tiene el boxero que hay un nivel de subjetividad muy alto y bueno el público la está luchando mientras ella habla porque si está claro de que la sensación de la pelea era otra y el público en arena también ha percibido lo mismo que nosotros pero bueno esto era parte de lo que hablábamos también y que esto ustedes daban mi presupuestado en todo hicieron todo y sabían que también esto podía pasar sabíamos que esto podía pasar por eso yo trabajo para ganar round por round y eso fue exactamente lo que hizo y no sé o sea no sé qué más tenía que hacer para que le dieran la pelea al menos dividida pero este es un no total la sala normal la tenía 96, 94 a favor de Yoka yo 97 a 94 entonces sencillamente no sé qué estarían viendo los jueces lamentablemente no señalan las máquinas computadoras esas con todas las tecnologías y el respeto a los cibernéticos marcan esos golpes pero ahí no se marcan golpes al abdomen golpes al cuerpo pero no marcan golpes a la cabeza entonces sencillamente es desacertada esta decisión pero bueno el mundo no se ataja incluso Ayo está muy tranquila porque ya sabe que ganó la pelea vamos a escuchar a Yoka a ver qué tiene que decir a Yoka y la gente la gente victoriando a Yoka y aquí la vamos a escuchar a la cena ok vamos a ir a la gente 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 no la gente es la que decide eso es lo que me queda satisfecha gracias a Latinoamérica gracias a todos por apoyarme eso es lo que me mantiene más satisfecha no no the people decided that the people have shown I mean that's what maintains me satisfied thank you to everyone thank you to all the people that maintains me satisfied gloria told me she thought the headbutt was intentional early on do you feel that way sí ella lo hizo intencional sentí cuando ella me dio el cabezazo en el primer round pero bueno ya me ha pasado y tuve que luchar con eso durante Nueva Sarkos yes I did feel that it was intentional I felt that she did that coming towards me in the first round but I had to struggle through that for the rest of the nine rounds gloria this has been cast as a deeply personal fight in some respects between you and Cenisa how do you feel about Cenisa right now who do you think won the fight first of all I'm a professional I'm a trainer I love my fighters if she take it that way it's okay she lost in the ring she lost tonight she lost her people she lost her TV she lost half of her friends she's not a professional person she hit butted us intentionally we wanna win it back we wanna win it back give us the rematch don't be afraid you think she'll do that I doubt it I doubt it she had no defense today she had no full work all respect gloria I had her win in the fight about four or five rounds I thought I was pretty down the middle it's a 10 it's a 10 round fight she lost 4 she won four rounds what happened to the other six gloria thank you very much jocasta thank you very much admiration to both chiquit chiquit pero ahora la gente lo vio se hizo la pelea que le preguntaba que supuestamente había cuatro asaltos de los que había cierta duda bueno que pasaron los otros seis habló del cabezazo intencional también la coach que recibió yocasta bueno nos queda esta tremenda desazón porque muchos podrán decir bueno es que lo vemos como costarricenses y estamos con la nuestra sí claro por supuesto pero creo que todos vimos algo todos observamos algo y era bastante evidente que el plan de trabajo de yocasta se cumplió a la perfección los datos me impresionaron también cuando los vi pero bueno esto ha sido una circunstancia muy complicada en el boxeo hay que hacer muchísimo más que lo que hizo yocasta para poder ganar y lo advertíamos en el arranque del combate de que eso era una obligación creo que yocasta hizo eso pero bueno es que qué complicado se hace en el boxeo porque ahora pareciera que tampoco es suficiente si yocasta hizo su trabajo hizo lo que tenía que hacer hizo el plan hizo toda la perfección para que fueran así tan injustos y como usted dice tal vez uno lo vea bueno yo como hermana ustedes como ticos pero mucha gente ya está viendo eso todo el público está insatisfecho o sea que esto que hicieron es increíble el público de hecho tomando en cuenta que el público es mexicano en su mayoría el 95% por decirlo así que cuando entró todo el mundo le pondía y cuando termina la pelea el público mexicano es muy conocedor de boxeo y eso a uno como peleador pues es un respiro saber que los de casa la vieron ganar aunque los jugadores no hicieron su trabajo la verdad lamentablemente pues la despojan sin alma la verdad esto ha pasado y lo hemos visto Armando en infinidad de peleas esto lo hemos visto el boxeo lamentablemente en la actualidad esto está pasando con mucha frecuencia y si a ver una vez más debo ser claro si claro vamos con la nuestra estamos con la tica con la que nos está representando pero si creemos que quítenle un poquito no sé quítenle un 20% de lo que sentimos nosotros por lo que está pasando creo que aún así Yocasta tenía suficientes argumentos Armando para mínimo un empate mínimo un empate es que la pelea estuvo muy pareja y está claro que Yocasta dio un extra dio un esfuerzo superior que a no ser de muy pero muy humilde opinión me parece que ganaba la pelea bueno si no creen en lo que decimos nosotros y nos creen sesgados bueno la reacción del público en la arena respalda lo que estamos diciendo no hay mejor respuesta que esa ustedes pudieron apreciar pudieron escuchar como el público ahí que el local pues sencillamente no estaban de acuerdo con la decisión aplaudían a Yocasta Valle hizo lo que tenía que hacer en este combate sabíamos que tenía que hacer esto quizás y mucho más porque aquí está la mano negra que hay en el boxeo verdad la mafia que hay quitarle una nacional a una local los cuatro títulos de ring dárselo a una centroamericana entonces esto es un problema que lamentablemente como señalaba Jorge se produce en el boxeo y cambia a veces la historia pero esto como decía yo al final del otro contario el mundo no se acaba para Yocasta Valle tiene 31 años ha sido campeona en otras divisiones como el peso el peso mínimo el peso super mosca y el mosca así que tendrá otras alternativas porque no creo que Seniel Sestrada le vaya a dar la revancha no ahí coach también les ofreció la revancha porque la clausura del contrato solo decía una pelea siempre normalmente cuando son peleas tan grandes hacen revancha pero en esta ocasión no la quisieron entonces como dice Armando Yocasta tiene otras alternativas ella ya gana en las 108 otros títulos así que no la van a detener pero perdón Naomi si Seniel Sestrada tiene su orgullo de peleador recordamos la pelea de Canelo Golovkin que fue empate la primera pelea obviamente yo vi ganar a Canelo como en esta pelea yo vi ganar a Yocasta creo que Seniel Sestrada tendría que darle la revancha obligatoria si quiere lavarse la cara y esta vez sí ganar con méritos de ella y no con los los refris porque hoy la verdad que los refris llegaron a cobrar y no a hacer su trabajo porque la verdad que la puntuación que dieron básicamente Yocasta tenía que matarla para ganar porque si noqueando la iba a empatar siempre recuerdo eso de mi entrenador que siempre decía afuera hay que matar para ganar porque si noquea empata entonces siempre nos preparaba con esa mentalidad de que afuera había que noquear para ganar porque si no afuera sabemos que es difícil más yendo de aquí de un país no de tanta tradición de boxeo y obviamente pues yo me previé a esto que podía pasar pero no tan descarado como lo que se vio esta noche lo que sí queda claro es que Yocasta se preparó hizo el combate que tenía planeado hasta la adversidad de el corte que tuvo de muy 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 arrancado el combate logró manejar tanto su esquina como ella con total concentración quedó de pie intacta con la frente en alto porque su esfuerzo era para más pero bueno los jueces han observado otra dinámica hoy en el combate y así han validado el triunfo de Cines Estrada que ya veremos si quebrará una revancha ojalá pueda venir también el Costa Rica que podría ser porque era una opción y que se pueda dar una pelea adicional para poner los cuatro cinturones en la mesa y a ver qué ocurre estamos esperando en cualquier momento también vamos a irnos a la pausa ok vamos a ir a una pausa y ya casi venimos con algún otro detalle ya también tendremos esperamos a Lázaro y a Fabián para que nos den alguna reacción y estamos esperando a ver si podemos tener también a Mario Vega y a Yocasta Valle con alguna declaración después de este combate solo en Walmart este verano oro y me alcanzo para más y a Yocasta Valle 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 Walmart todo tu verano pagando menos nada mejor los ingredientes frescos y mucho sabor solo en Subway en la Universidad Hispanoamericana conocemos el poder que te da saber así nuestras metodologías de enseñanza activa y laboratorios de alta tecnología te sumergen en situaciones reales que transforman tu conocimiento en experiencia adelantate a los retos del futuro que es hoy en UH descubrí el poder de saber hacer las cosas tener un punto tocán es como tener un BCR en tu barrio pagar agua luz teléfono depositar dinero pagar la pensión todos estos trámites y más hacerlos en los puntos tocán del BCR encontrarlos en puenterías farmacias y en super panaderías donde estés tendrás siempre un punto tocán para la próxima en vez de ir al banco busca los puntos tocán fácil rápido y sin aglomeraciones somos el banco de Costa Rica wow mmm y veas a los mis compañeros los tráficos son más por favor lo de este anoche nevax 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 extra más te da extra cuidado para tu familia y la extra duración que necesitas nevax infinitas maneras de cuidar vive las mejores vacaciones con la fiesta promo descubra sus increíbles beneficios y disfruta la experiencia y mejor estilos del hotel de los chicos en fiesta visor reserva hoy mismo hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a altas temperaturas entrenamientos exigentes y altos niveles de estrés condiciones extremas necesitan protección extrema rexona clínica tres veces más protección y control del olor rexona no te abandona todas en algún momento quisimos volvernos invisibles porque nuestra toalla era gruesa se notaba y nos incomodaba con saber invisible lo único invisible será tu toalla porque es así de delgada pero absorbes del flujo más abundante gracias a sus tres zonas de absorción instantánea y canales más profundos ante escurrimiento te sentirás seca y protegida libertad de sentirte cómoda nueva chicken grill cheese quesadilla de taco bell con cruzitos de pollo a fuego lento queso derretido por dentro y una capa de queso fundido por fuera vení a probarla nuevo pollo a fuego lento solo en taco bell se va a salvar pero ¿por qué nos lo cuentas? el asesino no lo cuentes estás arruinando la diversión mejor disfruta esto y deja de ser un spoiler disfrútalo con M&M's bueno muy tranquila muy serena aceptó lo que recibió debe evidentemente estar por dentro claramente contrariada pero con clase logró llevar la circunstancia que enfrentó vamos a ver un poco un resumen de la pelea para tener algunos de esos momentos importantes del combate y para ir observando detalles también creo que ya en frío si se puede podemos ir detallando momentos que tuvo la contienda donde a pesar del cabezazo y el cortonazo que tuvo Yocasta nunca se salió de su plan siempre hacia el frente siempre hacia adelante ahí vemos algunos de los golpes que conectó y esto pues sí dentro del plan no estaba no estaba ese ese corte siempre se tiene la previsión de lo que puede pasar pero bueno eso pudo haber distraído a Yocasta y no ocurre no y tras de todo un corte en el primer round muy difícil como dice Fran ya en eso un corte puede cambiar la pelea pero Yoka la verdad se mantuvo muy bien muy paciente como que si nada estuviera pasando y logró terminar la pelea super bien no solo terminarla sino ganarla pero así se ve en el boxeo y hay que seguir adelante si hay alguno de las secuencias ahí ven ustedes las combinaciones Francisco de Yocasta que fueron constantes cerrando muy bien cada salto también si bien es cierto Semiesa tiró un poquito más en los primeros rounds pero todos quedaban en el aire porque era pelea a base de volados Yocasta tiró un poquito menos pero fue cada golpe que tiró fue muy certero entonces siempre al final del round los últimos 10-15 segundos se terminaba robando el round y obviamente pues en la puntuación que hicieron de golpes conectados también creo que fue un desacierto total porque Yocasta fue más certero a la hora de conectar los golpes ahí continuamos ahí continuamos viendo la secuencia del combate este fue el quinto asalto por momentos Semiesa físicamente se veía lenta Yocasta ahí ven ustedes en los intercambios y cómo conectaba golpes y esto fue constante en cada asalto exacto en los intercambios se veía Yocasta conectar más golpes ella conectó tal vez uno que otro golpe pero las combinaciones siempre las destacó Yocasta tiró más golpes a la cabeza a las rectas entonces sí sí siento que también el árbitro no le dijo nada por estar metiendo la cabeza y eso le tuvieron que bajar un punto también pero como sabemos ella era la campeona de la casa de ahí en Estados Unidos entonces de ahí eso siempre se puede dar sí qué complicado porque por más que uno lo advierte por más que se habla por más que se conoce que eso puede pasar se hace el esfuerzo se cumple con la expectativa y por qué no más para tratar de evitarlo y aún así no fue posible sí eso ya es bastante difícil y es feo también para una persona que se pacuera tanto y haga su trabajo y logre hacer todo lo que tenía que hacer para ganar y hagan ese tremendo error sí aquí lo más complicado Armando será tratar de pactar una revancha cuando aquí vemos un buen golpe de Cineza pero es la respuesta por parte de Jocast en eso sí la revancha sería ideal lo que pasa que no creo que Cineza se lo dé ya que pudo sostener gracias a los jueces su invicto que tenía yo creo que temor a perder el mismo pues creo que no se arriesgaría nuevamente salvo que sea una bolsa muy onerosa como anteriormente ella le pidió al gol de un boy por mucho y no se la dieron y por eso se fue de gol de un boy pero definitivamente yo le he señalado a ustedes fuera de micrófono que yo anoto con el cerebro no con el corazón con el corazón quizás estaría con Jocastavalle pero anoté con el cerebro este servidor anotó 97-94 para Jocastavalle Lázaro Barbár me envió vía telefónica 96-94 para Jocastavalle y sí definitivamente los jueces se roban esto hay una cosa que aquí quiero señalar y la mano negra también está no solo por una centroamericana de ganar los títulos en disputa los cuatro más en fin sino que también sería Gloria Alvarado la primera mujer que pudiera ser la entrenadora del año de haber ganado este combate de Jocastavalle bueno ahí vemos la secuencia de golpes la verdad sí cada vez que uno ve estos intercambios se convence más de que Jocasta hizo lo que debía enfrentó lo que debía y ahí está el momento donde se anunciaba a Zenínez Estrada como la ganadora de este combate ya en cualquier momento vamos a tener a Lázaro y a Fabián para que nos den sus criterios ahí ya vamos a escuchar a Mario pero a partir de el cuarto yo creo que Jocastavalle le puso el pie en el acelerador y ganó súper bien Mario yo la vi 96-94 pero quiero destacar algo el corte en el primer round se veía una herida muy profunda un gran trabajo hizo de esquina porque el corte definitivamente no fue factor en la pelea 96-94 para para y Jocasta sí sí no definitivamente inclusive les soy sincero la gente de Top Rank que estaba al lado mío y ellos mismos me lo dijeron o sea yo la tenían ellos mismos la gente de Top Rank arriba y la gente lo vio la gente lo vio es que yo creo que el verdadero juez fue el público y ganarse el público vale que más que mil títulos y que la gente en Costa Rica se sienta hoy orgullosa vale más que cualquier título vale que representa para ustedes ver ese momento en que yo incluso va a las cuatro esquinas se levanta alza y vigila apoyo y todo el mundo la aplauda es el trabajo son años de trabajo y eso es lo más importante se lo dije a Yoca no vale un título eso no vale un título ella puede dejarse los cinco títulos pero nunca va a ser campeona nunca va a ser campeona porque su mismo agente su misma agente la aguchó eso quiere decir de verdad que el veredicto está claro está claro que Yoca fue la campeona y bueno estoy seguro estoy seguro lo primero que hice fue hablar con la gente de Top Rank y decirle denos la oportunidad de que vaya a Costa Rica y denos una oportunidad más que no pase o sea lo de que sin cortes sin nada con un referee que no sea amigo de ella a ver que pasa Mario estamos en vivo para todo Costa Rica como califica lo que ha sucedido el día de hoy bueno yo lo califico simplemente con una sola palabra Yoca es indiscutible no se llevó los títulos pero se llevó el corazón de la gente verdad y estoy emocional porque es mucho trabajo y se lo decía yo al árbitro hemos trabajado mucho para llegar aquí para que no o sea no hiciera su trabajo una y otra vez le entró con la cabeza pero Yoca a mí me ganó me tiene o sea me tiene o sea demasiado orgulloso y yo espero que a pesar de que la gente o sea que no le llevamos los títulos la quieran y la respete Mario que vendría para Yoca que yo sé que es muy prematuro pero que vendría porque esto es una victoria prácticamente Lázaro lo que viene es una revancha es una revancha porque no porque Semienza la quiere dar es porque el público lo va a pedir es porque los organismos la van a pedir estoy seguro con el resultado de hoy y se ve a la gente se ve a la gente abuchada en su propia casa y una y otra vez más Yoca va a algún lado y se gana la gente Mario hubo un cambio de actitud de la gente inicialmente aplaudían a Semienza y conforme fue avanzando la pelea aplaudían a Yocasta que bueno viste de Yocasta que te hace decir que esto fue un robo yo vi que ella siempre fue para adelante siempre fue a buscar la pelea Semienza sí conectó dos o tres golpes sólidos pero en realidad la que siempre buscó la pelea y la que siempre la encontró fue Yoca obviamente ya con un corte es un poco difícil y se cae toda la platificación entonces tal vez al final en unos rounds que Yoca tal vez no ganó sí cayó en el juego de ella que es lo que no queríamos pero yo creo que sin duda sin duda ganó sólidamente al final el juez más de los cuentos termina siendo la gente termina siendo la gente aquí yo pienso que es el juez es el juez completo yo me voy no nos vamos con los títulos pero nos vamos con el cariño de la gente la verdad que para mí como te lo digo prefiero mil veces la gente que es 10, 15, 20 20 títulos ella los va a tener guardados en una caja y nadie la va a admirar en cambio Yoca se ganó a millones de personas el día de hoy ¿le sorprendió esa reacción del público al final? no, no me sorprendió porque es lo que yo sentí es lo que todo el mundo vio es lo que yo estaba viviendo la gente me estaba diciendo va ganando Yoca va ganando Yoca sí estaba un poco apretada pero obviamente estamos en la casa de ella sabíamos que veníamos a eso sabíamos pero es lo que toca es lo que toca y ahora estoy seguro que la vamos a poder hacer allá en Costa Rica por qué no llenar el estadio nacional que la gente nos apoye y que vean de verdad de qué está hecho los costarricenses y yo siento que es como como aquel partido de Estados Unidos de la nieve hoy ese es nuestro partido de la nieve Mario ¿y qué se ocupa para llevar la pelea a Costa Rica? ¿qué se necesita? porque Serienza no pelea en ningún lugar que no es en Los Ángeles pero ella tiene ella tiene un jefe y es Top Rank y las mismas personas de Top Rank la vieron perder ellos